Recibimos aquí en HCJB al Dr. Esteban Fernández, es microbiólogo y profesor de la UDLA, la Universidad de las Américas. Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. También nos está acompañando Rafael Olaya de la fábrica Filtros OREF. Sí, así es. Y vamos a hablar de esta propuesta, esta iniciativa sobre estos filtros, precisamente en este contexto del Día Mundial del Agua. Cuéntenos en qué consiste esta iniciativa, en qué instancias se encuentra. Bienvenido. Gracias. Bueno, para hacer un pequeñita reseña de lo que es la fábrica, la fábrica de Filtros OREF comienza a partir del año 2006, 2008 más o menos, por una visión de nuestro pastor Ramiro Baez, quien es el gestor de esto. Empieza con la necesidad de que la salud en los niños, la parasitosis y toda esa cosa. Y más que nada surge esta idea porque cuando la iglesia siempre ha traído grupos de trabajo desde los Estados Unidos, y claro, viene gente de afuera y lo que primero ahora nace es tomar el agua de aquí y terminan hecho pedazos con sus estómagos y todas las cosas. Entonces, este grupo de trabajo venía con sus pastillitas para desinfectar el agua y también con medicina para los niños para desparasitarlos. Entonces, viene ese problema, dice el pastor. No estamos atacando en realidad en sí al problema. Entonces, hagamos algo. En esa investigación, él empieza y se contacta con Botes por la Paz en Guatemala y trae a uno de los encargados ahí, que es Peter. Entonces, junto con ellos, construyen la fábrica y empiezan a hacer investigaciones, a buscar la arcilla, porque la arcilla es lo importante aquí, la arcilla y el acerrín. Entonces, empezaron a buscar las arcillas y cabe indicar que aquí en el Ecuador hay como 32 tipos de arcillas y hay una sola que funciona y está en el oriente. Entonces, eso les llevó algún tiempo también de investigar. Hasta que se logró ya hacer. Pues una vez hecho, ya empezó la producción y la idea es llegar a la gente que no tiene agua potable. La gente de las comunidades donde no hay agua potable, los niños tienen enfermedades de parasitosis y todas esas consecuencias de beber esa agua. Entonces, por ahí nace la fábrica. Y en ese transcurso de los años, Esteban llega a enterarse que nosotros tenemos aquí en el Ecuador la fábrica. Ellos traen una nueva tecnología que Esteban les va a explicar de qué se trata esta nueva tecnología. Nosotros ahora en la actualidad estamos trabajando con los filtros rojos que purifican bacterias. Quitan el mal sabor del agua, mantienen puro el agua y tenemos excelentes resultados. Hemos trabajado con muchas instituciones, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Cuerpo de Bomberos, Visión Mundial ha trabajado en todos los PDAs que tiene aquí en el Ecuador, repartido filtros en todo lado. También hizo pruebas del Ministerio de Salud en la provincia de Manaví, en Puerto Viejo exactamente, y ha dado excelentes resultados. Entonces, esa es una breve historia de lo que es nuestro filtro. Bueno, ahora, doctor Fernández, cuéntenos con esta nueva tecnología cómo se va acoplando a esta propuesta de estos filtros. Bueno, buenos días. La tecnología, cuando se dice esta palabra, parece como que estás haciendo cosas muy complicadas, ¿no? Y lo que nosotros hemos estado haciendo es todo lo contrario. Es decir, actualmente, en el mundo existen 50 fábricas que hacen filtros y los cuecen con gas, en hornos de gas. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar un horno más primitivo, es un horno de leña. Curiosamente, cuando nosotros cocemos los filtros con un horno más primitivo, la capacidad de los filtros de eliminar bacterias aumenta, aumenta mil veces. Entonces, bueno, esto se basa en que tú, cuando los filtros los estás cociendo en un horno, los filtros están muy calientes, están a 900 grados de temperatura. Entonces, los poros del barro están completamente dilatados. Entonces, hay un momento en el que se cierra arriba y abajo el horno. Y entonces, se acaba todo el oxígeno y se llena de humo. Se llena como de carbón activo. Y ese carbón activo penetra en los poros. Y al cabo de cinco días, se abre el horno y en vez de ser filtros rojos, ¿no? Son filtros negros. Pero son filtros enriquecidos en carbón activo. Entonces, no tienes que utilizar gas. Entonces, utilizas la leña, además, la leña que utilizas es la que botas, la que no sirve para hacer muebles ni para hacer nada, el desperdicio. De esa manera, también, estás ayudando a mantener los montes limpios y a mantener el bosque limpio y evitas los incendios, ¿no? Estos filtros son unos filtros que se desarrollaron en Guatemala en los años 80. Y, de hecho, ¿verdad, Rafael? Hubo una persona que vino de Guatemala aquí a Pifo a enseñar cómo se construían estos. Y nosotros ahora lo que queremos es mejorarla. Porque estos filtros no son filtros, por ejemplo, que vengan a solucionar un problema en Quito. Porque en Quito tenemos el EMAPS y el agua de Quito es excelente. Sin embargo, hay comunidades en el noroccidente, en el oriente, que toman agua de las vertientes. Y si hay ganadería, esa agua está muy contaminada. Hemos hecho pruebas y hemos visto que hay concentraciones por encima de lo permitido. Y, además, hemos visto que aquí en el Ecuador la gente está tomando agua con contaminación fecal y muchas veces hay bacterias resistentes a los antibióticos. Con estos filtros que cuestan 40 dólares, ese problema hasta se elimina. Es decir, realmente es una tecnología que nosotros estamos tratando de mejorar, pero que realmente hoy por hoy está solucionando problemas en zonas donde no hay acceso al agua potable. Estamos conversando con el doctor Esteban Fernández y también con Rafael Olaya sobre estos filtros de purificación de agua. Llamaba la atención el asunto de la leña, pero ya lo aclaró. Bueno, son también ya leña o maderas que ya no se están usando para nada, porque también el acceso a la leña es bastante complicado en la actualidad. Sí, es complicado en la actualidad. Sí, es complicado. Pero aún hay, aún hay. Gracias a Dios, aún hay y podemos aprovechar ese material. Iquito tiene 33 parroquias rurales, en las cuales hay bastante población. Y en esas zonas también puede ser muy importante la presencia o el aporte con estos filtros. ¿En qué partes del país se mencionó de manera general o desde qué lugares están distribuyendo estos filtros actualmente? Ya, se han distribuido. En la sierra empezamos desde Otavalo. En Otavalo estamos también, junto con Visión Mundial, fueron los que repartieron estos filtros. En la provincia del Chimburazo, en la provincia del Tungurahua, llegamos hasta Loja con la Cruz Roja Ecuatoriana, una época que hubo, algo pasó con el agua ahí. En Loja distribuimos en todos los cantones de Loja. Distribuimos alrededor de 1.800 filtros, más o menos. Y también en la costa estamos, junto con Visión Mundial, nuevamente en Esmeraldas, Guayas, Manaví. Hemos cubierto con ellos algunas poblaciones que tienen necesidad. En el oriente también, en la provincia del Tena, también en el Coca, Lago Agrio, también están nuestros filtros. En el Nápo, ¿no? Exacto. La Universidad de las Américas también ha repartido en la zona de Tixán, Chimburazo y en el noroccidente, Gualea, Vista Hermosa, todas estas comunidades allí. ¿Cómo es la asociación entre la universidad y esta fábrica, este proyecto? Bueno, la Universidad de las Américas tiene un proyecto de vinculación con la comunidad. Es decir, lo que se trata es de que los alumnos tengan un contacto con lo que es la realidad del país. Entonces, nosotros vamos a estas comunidades, repartimos filtros, hacemos análisis de agua y obviamente vamos a generar artículos científicos y también le proporcionamos a los alumnos una visión de lo que son los problemas reales, ¿no? En cuanto a la garantía de durabilidad de estos filtros, ¿cuánto tiempo se pueden tener y se debe cambiar? Nosotros les damos la garantía de un año. Al año hay que cambiar ir a la vasija porque, por seguridad nuestra, por nuestra garantía, no queremos que la gente vuelva a contaminarse con las bacterias. Porque la efectividad de la plata coloidal... Han hecho estudios de dos años, pero nosotros no queremos arriesgarnos sino solamente un año porque la plata coloidal deja de funcionar y las bacterias van a pasar. Entonces, es interesante porque no tiene que hervir, no tiene que poner cloro, sino directamente pone el filtro y le entrega agua totalmente pura. Y cabe indicar que estamos dentro de la norma INEM para agua potable. Nosotros tenemos certificaciones de los laboratorios acreditados por el Ministerio de Salud aquí en el Ecuador de que el agua es totalmente pura. ¿En cuanto a dirección, un teléfono para gente, ciudadanos, ciudadanas que estén interesados, interesadas en adquirir los filtros y conocer más del proyecto? Sí, estamos en la página web, tenemos, estamos como Filtros OREV Ecuador, también en el Facebook, igual como Filtros OREV. O si no, los pueden adquirir haciendo llamadas telefónicas al 2380 517. 2380 517. O el 098-7247-068. Así es que los copié, 098-7247-068-2380517. Ajá. Y en las redes o en la página web como Filtros OREV Ecuador. Exacto. Estamos conversando con Esteban Fernández, él es microbiólogo y profesor en la Universidad de las Américas y también con Rafael Olaya de la fábrica Filtros OREV Ecuador, con esta distribución de filtros para contribuir a que los ciudadanos, ciudadanas que no tienen acceso a agua potable puedan tenerlo a través de estos filtros. ¿Se ha hecho algún tipo de seguimiento de las personas que han comenzado a usar estos filtros o en las comunidades, en los lugares donde han usado, si ha habido algún cambio, si ya no se enfermaron por no consumir un agua más pura? Sí, hay algunos seguimientos. Uno de esos, tangibles, tenemos la Fundación MEINPRO en la provincia de Esmeraldas. Son una fundación que trabaja exactamente con medicina y ellos hicieron un seguimiento con una escuelita muy pequeñita en una población donde tenía problemas de parasitosis y ellos hicieron una educación con los niños de tomar solamente agua del filtro, tanto en la escuela como en la casa y bajaron el 99% de parasitosis. Tuvieron buen éxito en la provincia de Esmeraldas. El 99% bajaron de parasitosis. Funcionó muy bien. También junto con Visión Mundial en Porto Viejo, en Santa Ana, hicieron estudios junto con el Ministerio de Salud. Igual hemos tenido buen éxito también. Igual ha bajado la parasitosis también. ¿Han salido estos productos, estos filtros fuera del país? No, aún no. Estamos en eso. Hay muchas cuestiones. Una de esas es la cuestión económica. Nuestro país está atravesando una cuestión económica muy difícil. Y a pesar de que el costo es bajo, todavía no estamos. Estamos trabajando en eso. Dios mediante algún rato sí estaremos fuera del país. Ya una persona nos contactó para llevarlos a Haití. Los quieren llevar desde aquí. Pero mejor les propusimos que fabriquen allá. Sí, yo tengo que decir también que la Universidad de las Américas está también haciendo estudios de seguimiento. Hemos hecho un reparto de filtros. Y también estamos viendo que muchas de las personas que están utilizando los filtros, la calidad del agua no es buena. Incluso están bebiendo bacterias con resistencia a los antibióticos. Es uno de los estudios que estamos realizando. Me gustaría una concepción, una opinión, percepción del docente universitario, el investigador, digamos así. Y más todavía que viene de otro país, ¿no? Ecuador, país pequeño, pero con una riqueza espectacular en cuanto a fuentes hídricas, tanto subterráneas, aunque están comenzando a disminuir. Y la demanda de más agua y más agua es cada vez mayor. ¿Cómo percibe este tipo de iniciativas que han surgido así, por un lado, y las potencialidades y las posibilidades de tener agua y cómo ser sostenibles en esa línea? Hombre, vamos a ver, a mí me ha gustado, cuando vine aquí al Ecuador, me puse en contacto con el pastor Ramiro Báez y con la fábrica de filtros OREP porque lo que vi eran unas personas que vieron un problema y le buscaron soluciones, ¿no? Y a mí ese es el tipo de gente con la que me gusta trabajar, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa que aquí no se abordan los problemas y sí se abordan. En el tema de agua, Ecuador está muchísimo mejor que cualquier país del mundo. Primero, por la abundancia de agua. Sí es verdad que en algunas vertientes hay contaminación, sobre todo porque hay ganadería, pero, es decir, si tú tienes ganadería y utilizas los filtros, el agua va a ser de gran calidad. Yo, por ejemplo, viví en Estados Unidos, en Michigan, y, por ejemplo, a 15 minutos de donde yo vivía, en Flint, tienen un problema de contaminación de agua brutal. En Holanda, Holanda, uno de los países más industrializados y con mayor calidad de vida, el 100% del agua holandesa no es apta para consumo, pues porque está contaminada por la capa freática. O sea, tú excavas en Holanda y ya está el agua ahí, ¿no? Porque es un país que está por debajo del nivel del mar. Y todo ese país está contaminado por las granjas de cerdos. Tienes contaminaciones en cuencas industriales por Lindano. En Ecuador, afortunadamente, ese tipo de problemas no ocurre. ¿Hay zonas donde no hay agua potable? Sí, tenemos la tecnología para evitarlo. También, o sea, yo creo que en esos momentos es besar el escudo, decir Mitri y sentirse muy orgullosos del país que se tiene. Qué pena que no hayamos estado en el mundial, ¿no? No lo vayamos a estar, ¿no? Es el doctor Esteban Fernández aquí conversando con nosotros. Es también Rafael Olaya. En perspectiva, ¿nos podrían adelantar algo en esta asociación, fábrica de filtros OREV, Ecuador y la universidad, que se han trazado en mediano o largo plazo? Sí, para nosotros, como la fábrica de filtros OREV ha sido, el encontrarnos con la UDLA ha sido de gran ayuda y vemos un futuro muy alentador porque con el descubrimiento que ellos hicieron, acoplándose junto con nosotros de esto de los filtros negros, vamos a ser los únicos en el mundo que tenemos, empezamos teniendo esa tecnología aquí. Ya construimos el horno, vino un técnico, un ceramista español, igual que nos ayudó a construirlo. Joseph, construimos junto con él, nos enseñó a cómo cocinarlos, digamos así, los filtros. Y entonces, para nosotros es de gran orgullo saber que aquí en el Ecuador se hicieron los primeros filtros negros y que hay la posibilidad de que el resto del mundo lo tengan. Claro, desde la universidad ahora se ha hecho un proyecto de investigación. De ese proyecto se ha sacado dinero para construir un horno. Hubo que construir el horno y traer a un ceramista de la Catalán que tenía mucha experiencia en esto. Fue curioso porque ahí para traer al ceramista eso no podía ser parte del proyecto de investigación. Hicimos un crowdfunding, conseguimos el dinero de donantes. Vino Josep Matés, que aparte es una persona encantadora. Y bueno, Rafael. Fue un momento muy bonito, ¿no? Porque se construyó el horno, se aprendieron cosas nuevas. Hubo que poner en marcha el horno. La gente luego no se da cuenta de esto, pero claro, un horno en Cataluña, a nivel del mar, tiene distinta temperatura y distinta cocción que en Quito a 2.800. Bueno, en Pifa este es un poquito más bajo, ¿no? Sí, pues estamos 2.500. 2.500, pero había, entonces hubo que ajustar. Y luego los filtros están ahí y es lo que dice Rafael. Es decir, nosotros en la UDL ahora estamos haciendo un documental y lo que queremos también es traducirlo al inglés para contarle al mundo, compartir la experiencia y decir, mira, normalmente el agua no se contamina con virus humanos, ¿no? A no ser que haya una población muy concentrada. Y con los filtros que se están haciendo hoy en día en OREP es suficiente. Pero si tú, por ejemplo, estás en una zona de guerra y tienes un campo de refugiados o un campo de desplazados, como está pasando en Siria, o tienes catástrofes medioambientales como ocurren en Bangladesh o en Haití, ahí cuando la población está muy concentrada sí hay brotes víricos. Y ahí es donde los filtros negros pueden marcar una diferencia y donde el esfuerzo que se ha hecho aquí en Ecuador puede ayudar a salvar miles de vidas. No ha existido, tal vez me estoy adelantando, alguna iniciativa, algún acercamiento, ahora mismo que están llegando muchos migrantes en su momento de Colombia, de Cuba, de Venezuela, en el sentido como para poder aportar, sobre todo en Colombia, en Cúcuta, es un poquito más sensible la situación. Acá en Ecuador todavía no ha habido algún acercamiento a ese nivel. No, aún no lo hemos tenido. Esperemos que Dios mediante lo hagamos. Estamos trabajando en eso para tener ese acercamiento con esos países hermanos también que no tienen, por decir así, esta tecnología y que va a ser de mucha ayuda también para ellos. Unos datitos así breves. ¿Cuántos filtros se pueden hornear en el horno? Valga la redundancia. Claro. En los filtros negros tenemos la capacidad de producir, son 62 filtros por cada quemada. ¿Y duran cinco días eran? ¿Cuántos días eran? Cinco días. Cinco días. Desde el inicio de la quemada hasta que empezamos a abrir nuevamente cuando ha bajado toda la temperatura. Son cinco días. Cuando se hornean es espectacular, ¿verdad? Sí, es un evento espectacular el hecho de estar ahí en el horno. Pero solo ponen filtros de arcilla. De arcilla, exacto. Se puede también utilizar ese horno para hacer cerámica negra. De hecho, Josep Matés, este ceramista, tiene su horno allí en la Bisbal, en Cataluña, y hace cerámica y la vende. Y es una cerámica que tiene, yo creo que debe de tener como 4.000 años de existencia en el área del Mediterráneo. Son estas cerámicas que tenían los griegos también. Es algo que es una tecnología muy primitiva, pero que está resolviendo problemas del siglo XXI. Les hacía un poco esta pregunta, porque al estar en una zona que está cercana a los valles donde acá en Ecuador y Quito y sus alrededores, en los hornos se utiliza para hornear los chanchos. Estos hornos son expresamente para filtros, no para... No, 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 son expresamente para filtros. Porque si hay unas cuantas latas para hornear... Sí, no, no, pero se puede utilizar para hacer otro tipo de cerámica también, ¿no? Sí, y hay una cosa, un apunte que a mí me gusta comentar, porque esta tecnología son como una especie de macetas, como de tiestos de barro, ¿no? Se ponen luego dentro de unos recipientes de plástico para recoger el agua limpia. Es una tecnología que se desarrolló en Guatemala por un científico guatemalteco en los años 80, Fernando Mazariegos. Es decir, ¿por qué esto se hace en Guatemala y no se hace, por ejemplo, en la NASA? Pues porque el científico guatemalteco sabía cuáles eran los problemas de su país, ¿no? Entonces, otros países, como no tienen a lo mejor estos problemas, no se preocupan de esto, ¿no? Por eso nosotros sí lo estamos haciendo y lo queremos compartir. Otra cosa importante es que esta tecnología ya estaba en el Ecuador. O sea, tú, si visitas el museo del Mariscal Sucre, el Mariscal Sucre en la cocina tenía un filtro. No era de barro, pero eran filtros que ya utilizaban los pueblos indígenas. De piedra pómez. De piedra pómez, ¿no? Tú vas a Manta, también en el Museo de Manta hay filtros de piedra pómez, ¿no? Obviamente, por ejemplo, claro, en aquel entonces le servía para purificar el agua, pero muchas veces la piedra pómez, como es de origen volcánico, tiene rastros de arsénico, ¿no? Por eso, Rafael, al principio de la entrevista te comentaba que hicieron el esfuerzo de analizar las 32 arcillas para comprobar aquellas que no tenían arsénico y tal. O sea, nosotros ahora son el mismo principio que puedes ver en el Museo del Mariscal Sucre, pero, claro, utilizando los laboratorios, la ciencia para dar las mejores condiciones de filtrado. Voy a concluir esta entrevista, obviamente, con la felicitación por esta iniciativa, por lo que están aportando para la salud de los ecuatorianos, ecuatorianas, y ojalá en un momento no muy lejano, lo más pronto pudieran compartir la experiencia en otros países que también necesitan, como el caso de Haití, como mencionaba Rafael Olaya. Pero le voy a pedir que, brevemente, Esteban Fernández, haga una reflexión. Si bien Ecuador tiene suficiente agua, no está todavía bien distribuida, equitativamente, y se desperdicia mucho. No la estamos aprovechando bien. Que hagas un llamado en ese sentido a tener un poquito de conciencia entre los ecuatorianos y que Rafael un poco invite al resto de la gente para que se acerque a ustedes, para que pueda adquirir estos filtros y solucionar un problema con el agua. Bueno, simplemente decirles a las personas que existen problemas, pero también existen soluciones. Entonces, y que en Ecuador, pues, hay personas capaces de proporcionar soluciones, como han hecho la fábrica de filtros OREP, ¿no? O, por ejemplo, la Universidad de las Américas, porque nosotros tenemos la tecnología para comprobar si hay problemas y cómo solucionarlo. La universidad está ahí. Es decir, nosotros tenemos proyectos de vinculación con la comunidad. Nosotros somos, digamos, podemos establecer diálogo con las comunidades que lo necesiten. Y, bueno, y Rafael, pues, lo que tiene la fábrica, tiene los filtros, y les invito a que si tienen problemas de agua potable, pues, que se pongan en contacto con ellos. Solo un detalle, nomás, históricamente o tradicionalmente acá en el Ecuador, de manera lamentable, no ha habido una vinculación así estrecha, fuerte, entre el sector académico, el sector productivo privado, y peor todavía con el sector comunitario, ¿no? En buena hora, un buen momento que esto se está dando. Sí, nosotros también invitarles, si usted sabe de alguien, alguna población donde no tiene el agua potable, nosotros podemos ir, visitarles, darles información del filtro. Justamente ahora, estas dos semanas, estamos visitando todas las parroquias de lo que es Pifo, Yaruquí, Quinche. Estamos con un stand visitando de pueblo en pueblo, ofreciendo nuestro filtro, donde, obviamente, no tienen el agua potable, ¿no? Igual pueden comunicarse con ustedes por estos teléfonos. nuestra oficina principal es el 2380 517, o si no el celular, el 098-7247-068, y también en la página web como Filtros Ecuador, Filtros OREV Ecuador, y también en el Facebook, también como Filtros OREV Ecuador. Filtros OREV con H, OREV, B, grande. Muy bien, entonces, repito los teléfonos, 238 05 17, 098-7247-068, y supongo que este también funciona como WhatsApp, ¿no? Sí, exacto, así es. Y en la página web Filtros OREV Ecuador, y lo mismo en la red social Facebook. Muchísimas gracias por la visita, mucho éxito, y hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes por esta invitación, muchas gracias. Muy amable, Rafael Olalla, de la fábrica Filtros OREV Ecuador, y el docente Esteban Fernández, de la Universidad de las Américas, UDLACI en HSJV.